Horóscopo de Capricornio para hoy, sábado, 29 de junio de 2024 Tu trabajo te va a exigir sacrificar parte de tu vida privada, pero no te queda más remedio que apechugar, porque los próximos meses van a ser decisivos. De poco te servirá toda la energía positiva que te acompaña si no sabes controlarla y dirigirla hacia donde la necesitas. Se prevén pequeños roces de pareja en casa. Alguien te visita por sorpresa y eso podría suponer un problema porque puede dejarte en evidencia. Pon las precauciones necesarias para que no ocurra. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.